Por el camino del triunfo Producciones musicales La Voz de Zargua Y el Conjunto Nuevo Apanecer de Huancadenica ¡Vamos, sirvistas! Malvacina, malvacina Malvacina, por moradita Eres linda, muy hermosa Malvacina, por moradita Cuanto quisiera tenerte en mi pecho Malvacina, por moradita Y tus colores me encantan Por tu hermosura ya me aloco Malvacina, yo te lo ruego Yo no quisiera que te marchites Si te marchitas, malvacinita Así lo mismo, yo me marchito Malvacinita, yo te lo ruego Yo no quisiera que te marchites Si te marchitas, malvacinita Así lo mismo, yo me marchito Mañana cuando me vaya lejos de tu lado No vayas a andar volando todo deshojado Mañana cuando me vaya lejos de tu lado No vayas a andar llorando todo por el mundo Dale, toma, toma, dale ¿Dónde está la gente, papapuquio? Arriba, arriba Salud, salud Demetio Chuchón Eladio Chuchón Orzargua Así, así Gerardo Palomino Y señora Primitiva Félix Palomino y Josefina Tonto Una vueltita Polunia Aradiz Palomino Portaulio Huancazango ¡Cacica, casica, 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 casica!